Propongo acostarnos hoy Debajo del árbol gris Y ver sus siluetas del cielo Y ver como grietas la sombra Propongo llevarnos a casa Su muerte en forma releña Y ver como grietas la sombra Propongo llevarnos a casa Su muerte en forma de leña Propongo llevarnos a casa Su muerte en forma releña Y encender la hoguera en el invierno Recordadlo en cada fuego